Bueno, para aquellos que quieran saber si el detector Double Legend puede coger pepitas de oro, haciendo prueba puede coger más o menos estas pepitas que tengo aquí. Esta es de 0.29 gramos y está un poco más grande de 0.47 gramos. Y también voy a probar aquí la parte trasera de un reloj. Esto tiene 2 cm x 2 cm, oro de 14. Así que para aquellos que quieran asesoría en el tema de los detectores de metales, detectores para oro, nos pueden escribir arriba, abajo, izquierda, derecha o en la descripción que dan nuestros datos e información para aquellos que viven en Colombia. Entonces, la pepita de 0.29, aquí pueden escuchar cómo suena y más o menos a qué distancia la está detectando. Obviamente pegado al plato pues suena más duro, pero a qué punto podría uno escucharla, más o menos a esta distancia. Ahorita les muestro la configuración del detector, ya que podríamos incrementar sensibilidad. En estos momentos tengo la sensibilidad en 17, pero en el lugar donde yo estoy, si le subo más la sensibilidad, pues se vuelve loco el detector por la electrónica que tengo alrededor. Ahora, la pepita de 0.47 gramos. Obviamente ya la coge a una distancia más ligera. Y si estamos en un campo de oro, ah, muy importante. Tengo el detector en modo campo de oro y en 40 kHz. Pueden ver más o menos a qué distancia estaríamos escuchando o algo en donde obviamente tendríamos que nosotros pues excavar. Y ahora algo más grande como esto. Aquí pueden ver a qué distancia lo coge. Y también póngale cuidado a la numeración. Numeración. Y volvamos con las pepitas pequeñas. Y nuevamente, póngale cuidado a la numeración como cambia cuando la pepita es muchísimo más pequeña. Así que este detector tira numeraciones bien bajitas, distintas a otros detectores en donde generalmente ponen el oro en 40, 45 puntos. Eso fue todo por este video. Comenten cómo viene en esta prueba, qué pruebas quisieran saber o ver. abajo en la descripción quedan nuestros datos e información para aquellos que vivan en Colombia, quieran asesoría y muchas gracias.